La Municipalidad de San Vicente informa que ya puede adquirir su permiso de circulación año 2024 desde el lunes 4 de marzo hasta el viernes 5 de abril a un costado de la Plaza de Armas en calle Tahuatahua, de lunes a sábado de 8 a 20 horas. Además puede adquirirlo de forma online en www.municipalidadesanvicente.cl Más información en nuestras redes sociales y página web. San Vicente de Tahuatahua, más calidad de vida. San Vicente de Tahuatahua, más calidad de vida.